En las próximas 24 horas seguiremos bajo la influencia de una vaguada y también los remanentes de una onda tropical, la cual todavía incide en República Dominicana. Tendremos el desplazamiento de esta onda tropical lentamente hacia el oeste en el Mar Caribe, sin embargo también estarán ejerciendo su influencia en el territorio dominicano, con algunas precipitaciones específicamente hacia el noreste del territorio nacional, también hacia el sureste, la cordillera central y parte de la región del Sibao. Serán precipitaciones moderadas y estarán concentradas entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche, específicamente hacia la zona montañosa del país, hacia el noreste y también hacia el sureste del territorio nacional. Mientras tanto, tendremos durante los próximos días la cercanía de otra onda tropical, posiblemente ya para el viernes, se esté incidiendo en el panorama meteorológico de República Dominicana con algunas precipitaciones. Y para el fin de semana se espera un ligero descenso de las lluvias, esto debido a que la onda tropical se alejaría para el sábado, dando paso al establecimiento de un sistema de alta presión cerca de la región del Caribe. Esto estaría controlando las condiciones meteorológicas en el país y por lo tanto también estaría limitando la producción de lluvias. Mientras tanto, también vamos a tener durante los próximos días, específicamente en las noches y en las madrugadas, la llegada de aire frío desde el Atlántico hasta República Dominicana. Específicamente esos vientos del este-noreste que arrastran esos remanentes dejados por los frentes fríos al norte de nuestra zona de pronóstico. Y es por eso que en las noches y en las madrugadas las temperaturas seguirán muy frescas. Estas han sido las informaciones del tiempo.